En la ciudad de Salto, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre del año 2016, se reúnen en el despacho del señor Intendente Municipal, ante la presencia del señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señores concejales y funcionarios municipales, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 062-2016 del Honorable Consejo Deliberante, por el que se otorga la licencia solicitada oportunamente por el titular del Departamento Ejecutivo. En este acto, el señor Intendente Municipal, el doctor Ricardo José Alessandro, procede a poner en el cargo de Intendente Municipal Interino de este distrito al concejal designado doctor Ariel Marcelo Mendoza, por el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2016 y el 4 de enero de 2017, inclusive. Se deja establecido que la presente es a solo efecto de documentar la asunción del cargo por parte del reemplazante y no la determinada por el artículo 48 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Realmente, personalmente, es un orgullo, aunque sean por escasos ocho días, tener la responsabilidad de llevar adelante la titularidad del Departamento Ejecutivo Municipal. También es un orgullo reemplazar a quien creo que es el dirigente más importante desde la historia política del Salto. Y también es un orgullo poder representar otra vez el peronismo en este lugar. Quiero resaltar y destacar la presencia de los concejales de la oposición, como Marian, Daniel, Mariano, Jorge, de los distintos bloques políticos y de otros bloques políticos que he invitado, pero que por cuestiones personales no pueden estar, que realmente demuestran la idea de guía y la capacidad que han tenido este año para trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Voy a hacer propias palabras que siempre dice el Cura cada vez que hace un discurso. Trabajemos todos juntos por salto, tanto los concejales como el Ejecutivo, que es un orgullo de beneficio de la comunidad. Estoy tranquilo por dos motivos. Primero porque tengo el apoyo de mi familia, que realmente es mi gran sostén, mi vida, por eso tengo a mis hijos acá, y mi señora que está a distancia, pero bueno, por cuestiones personales, pero ella siempre está presente en estas cosas y ellos son los que me sostienen. Y también estoy tranquilo porque tengo un gran equipo de trabajo. Durante un año de trabajo esta gestión municipal se ha destacado por un equipo de trabajo muy consustanciado y comprometido con la gestión y ha demostrado con creces cómo se puede trabajar en la gestión municipal. Así que realmente estoy tranquilo, con mucha confianza, con enorme responsabilidad. Soy consciente de lo que trabaja, de lo que significa este puesto, pero también soy consciente que la gente me ubicó con una banca en el Consejo Liberante, que esto es circunstancial, y que el Intendente, el Doctor Alessandro. Por lo tanto, las cosas van a seguir su curso natural, normal, como así se ha determinado y se ha planificado, con las cosas que tenemos en estos momentos, planificando el tema de la limitación, que se ha trabajado de forma, pero muy responsable y muy preventiva desde ayer a la tarde, con Junta Condicencia Civil, con Junta Acción Social, y con todo lo que tiene que ver con este tema, y con los trabajos que están planificados. Solo me resta decir agradecerle a todos, agradecer al pueblo de Salto que me ponen en este lugar en forma circunstancial. Voy a tratar que sea pases apercibidas la ausencia del pueblo en estos ocho días, pero naturalmente quiero desearles a todos, al pueblo de Salto, a los compañeros concejales, a todo el equipo de trabajo que trabaja en este municipio, un mejor 2017 para todos, trabajemos en un conjunto que es mejor para Salto. Eso es lo que les digo. Quiero agradecerle primero a todos los que están presentes, nunca había visto un acto detallado con tanta, no sé si cabe la expresión, en tanta composidad, pero bueno, la circunstancia, yo creo que Ariel, si no nos conocemos Dios, si no nos conocemos ni a él, hace mucho tiempo, va a poner todo el empeño, son pocos días, yo creo que va a poner todo el empeño necesario para que las cosas funcionen lo mejor posible, le digo eso, pero no porque él lo haga de la mejor manera posible, sino que las cosas a lo mejor uno las planifica que tiene que funcionar de una manera y por ahí no funciona como uno que se vea. Pero bueno, ante tantas adversidades y tan difíciles que está la situación, primero la situación de las inundaciones que nos aquejan y que realmente son un flagelo, nunca se había visto un diciembre tan sobredor como este, o hacía mucho tiempo que no se veía. Bueno, esperemos que la solución sea, nosotros estáis en esta inundación, que han tenido muchas, nos ha llevado bastante bien, ¿no? Comparando con Pergamino, nosotros somos una maravilla, ¿no? Pero bueno, desearle a Mendoza que alguien es que le vaya bien, que le vaya muy bien y que tenga mucha suerte y que trabajen en conjunto, yo creo que la manera que hay que tener es trabajar en conjunto. Acá lo hemos intentado hacer, por ahí hemos tenido suerte y por ahí no hemos tenido suerte. Pero bueno, se viene el tiempo difícil, el tiempo político, y Dios dirá lo que pasa. Gracias a todos por venir. Bueno.